Estamos celebrando un 18 muy diferente. Por lo mismo, quiero enviarles a todos un gran mensaje, un gran saludo, un gran abrazo. Si bien nos celebraremos como los años anteriores, pero lo mejor va a ser celebrar en familia. Creo que esa es una gran celebración y sobre todo cuidándonos para poder salir de esta situación crítica lo antes posible. Un abrazo para todos y feliz 18. ¡Gracias!